¿Qué se cruza en su camino? ¿Terreno tortuoso? ¿Áreas inundadas? ¿Bolinas? ¿Lodazales espesos? ¿Agua? ¿Arena? ¿Nieve profunda y hielo? ¿Cuál es el mejor vehículo para llegar ahí? El Argo 8x8 750 HDI. Esta máquina de alta calidad es lo último y lo mejor en vehículos anfibios de tracción 8x8 todoterreno, hechos por Argo, el mayor fabricante de vehículos anfibios en el mundo. El HDI tiene espacio para usted y 5 personas más y está construido con la mejor tecnología de ingeniería respaldada por 40 años de experiencia. Este excelente vehículo Argo para todoterreno se destaca por su exclusiva transmisión direccional Admiral diseñada por el mismo equipo de técnicos que desarrollan la tecnología de la era espacial. Gracias a su transmisión Admiral, el HDI funciona de forma más fría, silenciosa y suave que cualquier Argo hasta ahora. Flota, remolca, arrastra, transporta personal y equipo. Le pueden instalar orugas. Cuando se requiere rendimiento extremo, el Argo llega más lejos que cualquier vehículo de su tipo existente en el mercado. Conducir el HDI es fácil por el diferencial triple de la era espacial de su transmisión direccional Admiral, que provee torque uniforme a sus 8 grandes neumáticos Argo de 25 pulgadas, lo que resulta en 40% más potencia en las ruedas para un rendimiento óptimo. Lidereando el camino, Argo ha renovado los modelos 2011 con un escape más silencioso y un sistema de enfriamiento del motor mejorado. Esta silenciosa transmisión automática también controla el manejo y tiene marcha alta y baja, hacia adelante y reversa. Cuando se conduce este vehículo todo terreno en marcha alta por las trochas, se controla fácilmente y gira con suavidad en las curvas. En marcha baja, el Argo puede girar con mínimo esfuerzo en su propio eje, por lo que puede tomar curvas extremadamente cerradas. Cambiar la marcha de alta a baja es fácil. Los neumáticos de 25 pulgadas a baja presión de 4 pliegues, diseñados especialmente para el Argo, tienen más área de contacto para una tracción excelente en cualquier terreno, una conducción más suave y propulsan al Argo en el agua con gran flotación y estabilidad. El mantenimiento es simple, con acceso fácil al compartimiento del motor y a los sistemas de manejo. El diseño único del HDI incluye gran altura sobre el suelo y amplio espacio entre las ruedas y la carrocería. Sus excelentes ángulos de acceso y partida le facilitan trepar obstáculos, así como entrar y salir del agua, ya que el Argo es verdaderamente anfibio. El motor Kohler del HDI tiene inyección electrónica de combustible para mejor aceleración y ahorro de combustible, mejor encendido en climas fríos y excelente rendimiento a gran altitud. Como usted lo esperaba, este Argo tiene muchas características emocionantes. Rodamientos más grandes con triple sello, ejes reforzados, frenos hidráulicos autorregulables, paneles del motor y del piso fáciles de desmontar, freno independiente de emergencia y estacionamiento, opción de batería óptima a prueba de derrames y que no requiere mantenimiento. El tablero de diseño contorneado incluye portavasos, barra acidera y tomacorriente de 12 voltios, un tablero indicador digital LCD y un selector de marcha alta y baja. El Argo 8x8 750 HDI también tiene un asiento tipo banca más acolchonado, grandes y accesibles tapones de drenaje, faros delanteros halógenos y una placa que protege la parte baja del Argo. Para mayor comodidad, el HDI cuenta con asientos de suspensión regulable y estribo de acceso opcionales. Este sofisticado HDI está disponible en varios colores y como a los demás Argos, se les puede agregar una gama completa de accesorios. El 750 HDI puede remolcar y cargar más y llegar hasta donde otros vehículos no lo pueden seguir. El 750 HDI es un vehículo anfibio de 8 ruedas para varios pasajeros que combina comodidad y fortaleza con innovadoras características únicas. ¿Qué es lo mejor para llegar a donde otros no pueden? El anfibio todoterreno 8x8 750 HDI Argo es el único. Un saludo de atención. ¿Qué es lo mejor para llegar a donde otros no pueden estar?